hola amigos y amigas estamos todavía con el banca porque todavía nos queda algunos detalles que no hemos terminado con el banca el banca se ha hecho se ha llenado de tierra pero queda algunos detalles que es para que no asedan los perros a donde el banca de lo que es una zona a la zona de adentro del huerto hay que ponerle una alambrada hay que ponerle unas macetas también alrededor de la mano en el frente del banca para que se vea más bonito también y aprovechar las plantas que ya teníamos antes que de por sí ahora ya nos sobran algunas plantas y vamos a ver qué trabajo hemos hecho hoy para mejorar este banca una de las cosas que le vamos a poner al banca va a ser esta alambrada vamos a poner de este desde este poste acá es poste por el motivo de que los perros me acceden acá al lado de huerto ya vamos a tener más de medio banca separado con la alambrada los perros le encanta lo que son las fresas los tomates y no puedo dejar que accedan acá al lado porque es una plaga los perros míos son una plaga se comen todo lo que pillan por lo tanto ya tengo preparado la alambrada alambre una radial porque vamos a tener que cortar aquí una varilla corrugada que nos va a servir para la alambrada alicates tenemos unos tensores que también lo vamos a emplear y un atornillador hemos colocado dos tensores uno en la parte baja y otro en la parte alta a la altura de la mitad de segundo cuadradito que tiene la alambrada de arriba y de abajo la varilla la hemos partido por la mitad y la hemos metido entrelazar a lo largo de la punta de la alambrada que es la que voy a pillar ahora con alambre en este lateral y así no tendré que hacer a su justa medida en el otro poste también con tensores y con su varilla corrugada hemos pillado la varilla junto con la alambrada con tres alambres aquí hemos puesto uno otro a media altura y otro más arriba ahora tendré que medir bien la alambrada para separar el trozo que me sobra y ponerle otra varilla corrugada como ésta y los tensores que me faltan y ya estaríamos trabajando en aquel poste ya tenemos nuestra alambrada pillada como podéis ver esta parte es más estrecha que esta otra porque aquí vamos a sembrar las fresas y me interesa que sea más ancho aquí podemos poner pimientos pepinos otras cosas la hemos pillado bien a los dos postes pero ahora tenemos que tirar un alambre entrelazado por la alambrada desde un tensor a otro tensor en la parte baja y en la parte alta podría quedar así como está pero el cable que le vamos a poner de alambre con los tensores impide de que la alambrada vaya para adelante y para atrás se quede más bien de una pieza voy a pasar a ponerle los dos alambres que me quedan ya tenemos bien pillada la alambrada con los dos tensores fijaros esto ya puede tener algún movimiento pero no es lo que tenía antes hay que coger los tensores desde una punta y darle bastantes vueltas con con alambre con una llave que la apretamos por aquí por si en aquel lado se llega a partir cuando tensamos poder soltar aquí un poquito de cable de alambre y ya nos llegaría para ponerla de segunda pero bueno se ha quedado ya bastante bien ahora ya recogemos herramientas y vamos a pasar a poner algunas macetas por aquí quiero poner también en esta parte para que me cubra para que por aquí no vaya a entrar ningún perro y si no me tocaría levantar unos poquitos ladrillos pero yo creo que poniendo aquí una maceta que vamos a ver no pasaría nada y en este lado pues pondré también algo para que ahí no accedan los animales pero de momento ya tenemos la la separación ya estamos buscando algunas de las plantas que antes había en esta zona porque tampoco no se pueden quedar las plantas por otro lado porque no tampoco tienen su espacio y vamos a ir poniendo algunas jardineras más y ahora veremos a ver cómo queda todo este frente no porque aquí si van a tener espacio para que tengan luz el sol cuando ahora levante más en primavera el sol y van a poder crecer bastante bien pero ya los animalitos pues cuando vean tanta cosa por medio no van a poder saltar para arriba para ese bancar ahora sí que tengo el bancar finalizado esta fase he recolocado las plantas que yo he creído que se pueden quedar como el romero este que me encanta es un poquito alto pero lo vamos a dejar en la parte de delante ya lo iremos podando un poquito tenemos aromáticas todas estas jardineras serán para poner flores que tenemos en el invernadero que todavía quedará un tiempo esa jardinera también la alhambra ha quedado estupenda la planta que tenía de cales de caleno de cala la dejado en esta parte de aquí atrás junto con otra maceta un jarrón grande con un romero no tengo que echar nutrientes las avias y ahora ya podemos entrar si nos lo deja la haba que está aquí con la manta térmica podemos entrar por este lado para hacer la siembra de fresas que vamos a hacer esto ya sería un pasillo que se puede transitar las piedras como vamos a continuar para acá con el bancar para hacer otro aquí al lado la dejado ahí provisional porque piedras tenemos bastante tengo que ubicar todavía más piedras tengo macetas cajas de cultivo que creo que voy a tener que hacer vaciar en una saca para recuperar tierra y deshacerme de todo eso porque todo eso ya no tengo ya sitio para ponerlo pero ya por aquí no nos van a entrar los perros y fijaros ese rinconcillo que dije a lo mejor tengo que subir unos ladrillos bueno pues ahí hay una piedra está jarrón ya por ahí no me van a entrar de todas maneras mis perros no son tampoco tan malos les gustan comerse los tomates las fresas pero para escarbar y meterse por los rincones no son ya queda bastante contento y queda la fase la primera fase terminada del bancar ya lo veremos con más flores por aquí se quedará bastante bonito lo veremos ya con sus cultivos también sembrados ya está todo preparado otra piedra buena que hemos puesto en este canto para que no pasen nuestros perros las piedras porque la vemos por la otra cara y ya está esto ya era lo que yo quería tener todo organizado donde corresponde no y nos quedan bastante trabajo porque he ido limpiando de ahí todas las macetas que hemos ido poniendo de esta zona allí arriba tengo macetones por donde va el coco tengo macetones que tengo que ubicar que son por lo menos cinco macetones se quedarán seguramente por ahí he dejado bastante espacio para que se vea amplio y ya después se verá mucho más bonito en el momento que se pasen los cero grados estoy deseando ya quitar el plástico este y sanear también ese bancar a ver qué es lo que hay qué es lo que no hay qué es lo que se va a quedar lo que no se va a quedar porque de aquí tenemos que hacer bastante cultivos nuevos aquí tenemos los guisantes que están bastante bien pero le hace falta que le pegue más sol con el plástico este ya afuera es que son mucho frío los que tenemos está congelado el cero grados y el cero grados no se va hay que quitar mucha hierba aquí tenemos sacos de cultivo de cebolla ahora cuando empiece a calentar cebolla no puerro ahora cuando empiece a calentar pues ya irán cogiendo más tamaño a ver esa maceta no tiene absolutamente nada tiene ortiga y hierba arventicia y tiene una savia ahí en el medio hay que limpiar ahí tengo una regate de un árbol de un ciruelo que también para que da mucho trabajo de limpieza pero bueno me quedo contentísimo dejando ese bancar completamente ordenado bueno pues como podéis ver el bancar cada vez va quedando mejor más preparado se va quedando de manera de que ya lo único que tenemos es que cultivar porque los demás ya lo tenemos hecho pero todavía queda un detalle que es el riego por goteo y ese lo tengo que poner ahora cuando sembremos las fresas seguramente será cuando ya empiece a poner el riego por goteo el riego por goteo va a llevar bastante a goteros va a llevar un recorrido bastante grande ya que el bancar se divide en dos tramos y cada planta tiene que llevar a su gota a gota pero eso ya lo iremos viendo en otro vídeo un poquito más adelante espero que os guste de la manera que nos está quedando este bancar un saludo y hasta un próximo vídeo